Marcela o Marcelita, como le dicen de cariño, siempre ha sido una joven llena de energía y entusiasmo, con grandes sueños y metas por cumplir. Desde joven se abrió camino a pasos agigantados en medios de comunicación internacionales como reportera. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando una complicación de salud la dejó en coma durante dos largos meses, sumergiendo a su familia en un mar de incertidumbre y desesperación. Mientras ella permanecía en coma, cientos de personas, entre amigos, familiares y hasta desconocidos, se unían en largas jornadas de oración, intercediendo por su recuperación. Contra todo pronóstico, Marcela logró despertar del coma, pero su recuperación fue un largo y arduo camino. Enfrentó numerosos desafíos físicos y emocionales, pero nunca perdió la esperanza ni la fe. Durante ese difícil proceso, Marcelita asegura que encontró consuelo en la devoción a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen siempre estuvo presente en su hogar y corazón. Convencida de que su milagrosa recuperación fue gracias a la intercesión de la Virgen, Marcela se ha convertido en un testimonio vivo de fe y esperanza. Ahora dedicará su vida a compartir su historia con aquellos que atraviesan momentos difíciles. Yo escuchaba que decían, uno tiene que estar fuerte para la adversidad y prepararse, o sea, uno nunca está listo para las cosas difíciles de la vida. Pero qué va a ser lo más difícil, o sea, no sé de mi futuro, pero lo más difícil que he vivido. Nunca pensé vivir algo así, o sea, jamás. Levantarte en una cama y no acordarte de qué pasó dos meses, que no te funciona absolutamente nada. O sea, nos levantamos todos los días pensando que, ay sí, mi mano. O sea, ni importancia le damos al pararnos de la cama. Yo luchaba con pararme de la cama, o sea, como ver un pie. Entonces es ahí donde te das cuenta que las cosas pequeñas, lo cotidiano, es un milagro. David, su padre, fue un pilar fundamental en su recuperación y nos expresó que es lo que se espera al compartir este testimonio de vida. Como que el testimonio de los demás le da fortaleza a uno, y eso fue lo que hizo Marzo. Entonces yo creo que esto que ha hecho ahora puede venir y puede generar otra visión de vida para la gente, una esperanza para la gente que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La gente se queja mucho a veces porque no sabe lo que tiene. Que amanece de mal humor, que el jefe la regañó, pero se olvidan los pequeños detalles, que se levanta sola para ir a hacer sus necesidades, para lavarse los dientes solita. Eso no tiene precio, pero uno no valora eso. Uno lo empieza a valorar hasta que no lo tiene. A través de su testimonio, Marcela ha tocado los corazones de muchas personas, quienes encuentran en su historia una fuente de fortaleza y fe inquebrantable. Y es que definitivamente la historia de Marce es un recordatorio de que no debemos perder la esperanza aún en los momentos más difíciles de la vida. Con imágenes de Alejandro Barrientos para Código 21, Melisa Herrera.